Bueno, es un amor un poco prohibido, secreto, algo que se hace solo 90 minutos y luego se tienen que separar, ¿no? Sí, eso que tiene un conflicto. Sí. O sea, que es una persona que tiene pareja. Tiene pareja o que tiene otros líos, pero que a quien le gusta de verdad es esta persona. Sí. Me acerco lentamente con mi mano, sabiendo cuál será nuestra respuesta. Voy sin saber lo que harás de mí. Prefiero callarme a confesar, ¿qué me hace sentir? He abierto mis ojos, cancelando mis enojos, y he sentido que te tengo un poco más. Aprovecho y me cuelo, enredándote en mi pelo, insistiendo en que me vuelvas a buscar. 90 minutos no puede durar el amor, pídeme más. La luna brilla más cuando está inquieta, dejando el sol detrás para alumbrarla. Sí, me siento yo, siempre andas detrás. A mi alrededor te intuyo, son mis besos, son los tuyos. Aunque besen, aunque besen, aunque besen, otro más. He abierto mis ojos, cancelando mis enojos, y he sentido que te tengo un poco más. Aprovecho y me cuelo, enredándote en mi pelo, insistiendo en que me vuelvas a buscar. 90 minutos no puede durar el amor, pídeme, pídeme más. 90 minutos no puede durar el amor, pídeme, pídeme. 96 minutos no puede durar el amor. Gracias.